¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste? Ocupado estoy Fueron los días, los meses y también los años Pero Dios siempre esperando a que tú regresaras Y es que Dios es así, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, en su forma de ser Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Es que Dios es así, yo no lo puedo entender Nunca reprochó que tú le negaras Fueron muchas las veces que tú le fallaste Pero todos los días a ti regresaba Deseando cuidarte Y siempre ayudarte Y es que Dios es así, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, en su forma de ser Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Es que Dios es así, en su forma de ser Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Es que Dios es así, yo no lo puedo entender Es que Dios es así, yo no lo puedo entender Es que Dios es así, yo no lo puedo entender Es que Dios es así, yo no lo puedo entender Es que Dios es así, yo no lo puedo entender Es que Dios es así, yo no lo puedo entender Gracias.